¡Aplausos! 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 ¡Gelabor! 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 Ya los locutores lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros Lo saben, lo saben Todos los del poli Lo saben, lo saben Ya también los plumas Lo saben, lo saben Todos los rebeldes Lo saben, lo saben Los que se aplaudieron Lo saben, lo saben Los de noche a noche Lo saben, lo saben Los que están oyendo Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Y la santanera No saben, no saben